Nick Martínez, el Pachá. Hay una situación que se presenta desde otra hora y rumor, alegación, que ha habido corrupción con relación a la Policía Nacional de toda la vida, con las compras, las ventas, las gasolinas. Ney Aldrin Bautista sale a dar la cara y dice que si tienen algunas pruebas, que la saquen a relucir, porque Ney hizo una gestión transparente. Ney Aldrin Bautista, un hombre íntegro, le está pidiendo y él está dando la cara en función de que le expliquen dónde está la corrupción o dónde hubo mal manejo con relación a lo que Ney Aldrin Bautista habla en función de su gestión. O sea, tú me acusas a mí de algo y yo realmente tengo que buscar las pruebas necesarias. Ney, hoy te valoro más y te respeto más, Ney Aldrin Bautista, porque demostraste que la transparencia con lo cristalino que transcurriste durante todo ese tiempo demuestra tu guayardía como hombre y tu verdad. ¿Usted tiene alguna prueba? Hay otro jefe de la Policía que ha salido también, Fermín, otro más. Vestíguelo, vestígueme. O sea, eso lo que se llama un tolete de hombre. Ney Aldrin Bautista, estoy contigo. Mi agradecimiento eterno, impoluto a Ney Aldrin Bautista Almonte. Policía uniformado, 40 años en la institución, 40 años en la institución, ingeniero, un hombre sin alcurnia, sin apellidos sonores ni placenteros, que logró trascender como director de la Policía Nacional. Y quiero decirle a Ney Aldrin Bautista Almonte que él cuenta con nosotros para defender su honor. El señor Vila, que Pacharo le mencionó el nombre, el señor Vila aparentemente es un caballerito de la monarquía española. Hay que conocer la idiosincrasia de la República Dominicana. Hay que conocer el comportamiento de la dominicanidad. Los tiempos del colonialismo pasaron ya hace mucho tiempo. Señores, tenemos que respetarnos. No que no vengan personas con capacidad al país, claro que sí. Experto en materia de seguridad ciudadana, claro que sí. Pero por Dios, con decencia, con calidad humana, con respeto a los dominicanos y dominicanas. Está bueno ya que se mancillan los nombres de hombres que de una manera u otra han contribuido con su esfuerzo y su trabajo al desarrollo del país. Ney Aldrin, estamos contigo. El comisionado ejecutivo, implementación de la reforma policial, José Vila del Castillo, coincide en la denuncia que hizo Girón de la Policía Nacional con relación a la corrupción que ha existido en diferentes, entiéndase, gestiones. Y más que la valentía es decirle al país lo que se llama un hombre que da la cara. Por eso yo hoy digo, Ney Aldrin Bautista, qué grande eres. Porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Yo estoy aquí, Ávila. Venga, demuéstrame que yo hice corrupción a mi gestión. Vila, Vila. Vila. ¿Tú crees que el señor Vila puede ser más doliente? No lo tengo. Vila, ¿tú crees que el señor Vila puede ser más doliente de la institución policial que Ney Aldrin Bautista? ¿Tú crees que el señor Vila pasó las vicisitudes, precariedades que pasó Ney Aldrin Bautista al monte para llegar a esa posición? ¿Tú sabes los centros, los peligros a los cuales se enfrentó de Ney Aldrin Bautista al monte para lograr trascender de una manera positiva? Que de hecho, que de hecho, déjame decirle, una de las jefaturas, direcciones más humanitarias y más solidarias, la ejerció Ney Aldrin Bautista al monte. Lo grande de esto es que la sangre te hace pariente, la lealtad del Pachá y la mía te hace mi hermano. Cuenta con nosotros, Ney Aldrin Bautista al monte. El Pachá.